Bueno, vamos a resolver los ejercicios de la tercera parte y empezamos con este ejercicio donde tenemos que transformar este automata no determinista con movimientos silenciosos en uno determinista que acepte el mismo lenguaje. Y para eso vamos a utilizar el algoritmo que vimos en el teórico. Bien, entonces ahí ya en la pizarra ya tengo copiado el automata y entonces lo primero que tenemos que hacer acá es considerar cuáles estados, cuáles van a ser los estados de mi nuevo automata. Y entonces, como habíamos dicho, la primera aproximación a esto es hacer la aproximación de fuerza bruta, que es tomar partes del conjunto de estados originales. Pero no todas las partes van a ser estados del automata determinista que vamos a construir, sino algunas. Porque lo que vamos a hacer antes es considerar sólo los subconjuntos de estados de acá que sean cerrados por transiciones silenciosas, por transiciones épsilon, ¿sí? Por ejemplo, sigma 1 solito, el singulete sigma 1 no va a ser un estado del automata determinista que vamos a construir porque de sigma 1 puedo ir a sigma 2 usando épsilon, entonces recuerden que nosotros habíamos definido el corchete de un subconjunto, vamos a hacer así, si x es un subconjunto del conjunto de estados, entonces el corchete de x está definido como todos los estados tales que existe un r, un estado r en x, tal que de r puedo llegar haciendo épsilon a cusco, ¿sí? Entonces este corchete de un conjunto me dice, busca todos los estados, ¿sí? Que partiendo de algún elemento, de algún estado que está en el conjunto x se ha alcanzado sólo haciendo transiciones épsilon, ¿sí? Y entonces estos van a ser los estados de mi DFA Mi DFA Tiene como estados A los corchetes de x Con x incluido en q O sea, agarro todas las partes, le calculo los corchetes Y eso van a ser mis estados ¿Qué es lo que va a pasar en concreto? Va a pasar de que cuando yo A veces Voy a tomar el corchete de dos conjuntos distintos Y me va a dar el mismo, ¿sí? Como que se me van a cancelar cosas Para decir de algún modo, ¿sí? Bien, entonces para no perder de vista ningún posible estado Voy a Voy a ser exhaustivo Y entonces voy a listar todos los conjuntos de acá Partes Entonces, partes de q El conjunto de las partes de q ¿Qué es? Tengo vacío Singulete Sigma 0 Singulete Sigma 1 Singulete Sigma 2 Después los pares Sigma 0 Sigma 1 Sigma 0 Sigma 2 Sigma 1 Sigma 2 Y después el conjunto total Sigma 0 Sigma 1 Sigma 2 Entonces son los ocho elementos de parte de q ¿Sí? Ahora, para cada uno de esos, calculo los corchetes ¿Sí? Entonces, corchete Por acá Corchete de vacío Siempre esto me da vacío Porque fíjate ¿Quién es? Sale por definición Ustedes se lo pueden acordar a memoria Pero sale por definición ¿Quiénes son estos? Son todos los q Tales que existe alguien en x, etc. Pero no existe nadie en vacío Así que acá no va a haber ningún q Corchete De Ahora, de ahora en más Voy a evitar escribir la llavecita Para escribir un poquito menos Así que voy a escribir simplemente Sigma Sigma 0 O Sigma 0 Sigma 1 Entonces El singulete Sigma 0 Si le hago corchete a eso Me da O sea, esto Por esto me refiero a Sigma 0 Y esto que me da Sigma 0 Porque ¿A dónde puedo ir Haciendo transiciones epsilon Desde Sigma 0? Ningún lado Solo quedarme acá No puedo hacer nada Ahora con Sigma 1 Ya no es lo mismo Sigma 1 Es De Sigma 1 ¿A dónde puedo ir? Haciendo transiciones epsilon A Sigma 2 O sea Acuérdense que esta Esta definición La de la flecha gorda Con epsilon Quiere decir Quedarme en lugar O hacer Una cantidad positiva De epsilon Entonces me puedo quedar En lugar Sigma 1 O hacer alguna Cantidad positiva De transiciones epsilon Eso me llevaría A Sigma 2 Entonces Sigma 1 El corchete de sigma 1 Me da Sigma 1 Sigma 2 Y esto es lo mismo Que hacer el corchete De sigma 1 Sigma 2 Lo dijimos en clase Hacer corchete dos veces Me da lo mismo Corchete de este conjunto Me da El corchete De este conjunto Es el corchete del corchete Que me da lo mismo Pero lo podemos ver Por definición también Desde estos dos puntos ¿A dónde puedo llegar? Quedándome quieto O haciendo transiciones Una cantidad positiva De transiciones epsilon ¿Sí? De sigma 1 Ya sabemos que podemos quedarnos O ir hasta sigma 2 Y de sigma 2 No solo podemos quedarnos Así que De estos dos elementos Solo puedo llegar A ese mismo subconjunto Bueno Corchete de sigma 2 Acabamos de decir Que no podemos hacer más nada Salvo quedarnos ahí Sigma 0 Sigma 1 Corchete de esto El sigma 0 De sigma 0 Me puedo quedar ahí Pero de sigma 1 Ya puedo caminar A todos Al sigma 2 Entonces Quedarme en el sigma 1 O ir al sigma 2 Y esto finalmente También va a ser El corchete De sigma 0 Sigma 1 Sigma 2 Porque acá ya puse todo Y con quedarme quieto Ya Llego a Todos lados Y me falta solamente Sigma 0 Sigma 1 Sigma 1 Sigma 2 Sigma 0 Sigma 2 Me estaría faltando Corchete de sigma 0 Sigma 2 Me da eso mismo Porque no hay transiciones Epsilon Que salgan de ahí Bien Entonces A ver Cuántos Conjuntos Subconjuntos De Q Hemos contado ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Están cubiertos Todos ¿Sí? O sea Repasando el procedimiento Tomé Todos los subconjuntos Del Conjunto de estados Le apliqué corchete Y resultaron que me quedaron pegados Dos pares Corchete de sigma 1 Es este conjunto Que coincide con Corchete de sigma 1 Sigma 2 Y corchete de Sigma 0 Sigma 1 Es este conjunto Que coincide con Sigma 0 Sigma 1 Sigma 2 O sea Los estados Van a ser los corchetes Que en concreto Son estos conjuntos Que estamos viendo acá Los estados Del autómata Determinista Que voy a determinar Son Vacío Singulete Sigma 0 Singulete Sigma 2 Par Sigma 1 Sigma 2 Sigma 0 Sigma 2 Y El conjunto total Esos van a ser Los estados De Mi Autómata Determinista Bien Entonces una vez Que tenemos Los estados Conviene Ver las Vamos a ver Las transiciones Entonces ¿Cuáles son Las transiciones? Entonces habíamos Dicho La definición Decía Que La transición A partir De un Corchete Lo que tengo Que hacer ¿Quién es Delta De A De un Corchete De un De un De un estado De estos Nuevos Que tenemos acá Perdón Esto es Delta De A ¿Sí? Entonces Estando parados En el estado D Que es ahora Uno de estos Subconjuntos Y hacer la transición A Es Exactamente El conjunto ¿Sí? El conjunto De los De los Q En Q Tal es que Existe Un D En D Tal que De D Voy Haciendo Una A A Este A Q Entonces Vamos a Vamos a Hacer el diagrama En transición Con eso Vamos a calcular Cuál es Zona Entonces Primero Voy a Disponer Los estados En una Forma Más o Menos Ah Y me faltaba Decir Quiénes Los finales Los estados Finales De Es Final Si Solo Si Tiene Algún Estado Final Adentro Si La intersección Con los estados Finales Es no Así O sea Un conjunto Uno de estos Conjuntos Que son los Estados Del nuevo Autómata Es Un estado Final Si Solo Si Tiene algún El estado Final Adentro Entonces Bueno Ahora si Dibujo Dibujo Los estados Entonces Un estado Va a ser El cingulete Sigma Cero Evito No pongo Las llaves Acá Bueno La voy a poner Estoy indeciso Sigma Cero Es un estado Final Entonces Como este Conjuntito Tiene un estado Final Entonces Va a ser Estado Final Y este Por definición El corchete Del estado Inicial Es por definición El estado Inicial Del Autómata Acá Voy a poner Sigma Cero Sigma Dos Este También Tiene un estado Final Va a tener Dos estados Finales Así que Este También Es final Acá Voy a poner Sigma Uno Sigma Dos Este También Es estado Final Porque Tiene Sigma Dos Acá Está Sigma Dos También Es estado Final Acá Voy a poner El vacío No es Estado Final Porque No tiene Nada En particular No tiene Ningún Estado Final Y acá Voy a Poner Sigma Cero Sigma Uno Que También Es estado Final Porque Lo tiene Al Sigma Cero Bien Entonces Ahora Ya Este Último Sería Sigma Cero Sigma Uno Sigma Dos El De los Tres Perdón Que El conjunto No sería Sigma Cero Sigma Uno Sigma Dos El Último Me Está Faltando Sigma Cero Sigma Uno Sigma Dos Correcto Sigma Cero Sigma Uno Que Que Pusiste Me parece que te faltó Sigma Dos Ahí Ah Perfecto Ah Bien 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 Es verdad Porque Este Este No es Un No es Un Estado De mi Autómata Claro Sigma Cero Sigma Uno Los Estados De mi Autómata Son los Corchetes De los Conjuntos ¿Eh? Y El Corchete De Sigma Cero Sigma Uno No es Sigma Cero Sigma Uno Es Sigma Dos Como bien Dice Claro O sea Este No era Un Estado De mi Autómata El Que es Un Estado De mi Autómata Es Sigma Cero Sigma Uno Sigma Dos Ahí Está Creo Que Ahí Esa Disposición Va Andar Bien Bueno Entonces Ahora Hacemos Este De 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 Esta No sé Si Esta Es Es La Que Más Nos Va A Convenir Pero Capaz Que Uno Podría Hacer Esta Simplificación Que Es Poner Una Flecha Simple Acá Y Tomar Por El Chete Después Para 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 Tener Que Andar O Sea La Flecha La Flecha Gorda Incluía Hacer Antes Epsilon Y Hacer Después Epsilon Los Epsilon De Antes Ya Los Hicimos Acá Porque D Para Hacer Un Estado Tiene Que Contener Todas Las Transiciones Epsilon Posibles Entonces Hago A Y Después Un Corchete Para Contemplar Todos Los Caminos Epsilon Que Podría Hacer Después Entonces En Resumidas Cuentas Ahora Basta Ver El Autómata Y Los Conjuntos De Estados Si Entonces Me Fijo En Este Conjunto Que Es Un Singulete Cingulete Cero Sigma Cero Y De Ahí De Sus Elementos Que Lo Único Que Hay Es Sigma Cero Hasta Donde Puedo Llegar Haciendo Una A Puedo Llegar Haciendo Una A A Sí Mismo Y A Sigma Dos O sea En Concreto Haciendo A Haciendo A Desde Alguien De Este Cingulete Concretamente Desde Sigma Cero Haciendo A Puedo Llegar A Sigma Cero Y Sigma Dos Es El Conjunto Que Me Queda Acá Sigma Cero Sigma Dos Y Su Conchete Es El Mismo Entonces De Acá Puedo Hacer A Acá Ahora Con B A Donde Puedo Ir Con B Desde Sigma Cero Solamente A Sigma Uno De Sigma Cero Puedo Ir Solamente A Sigma Uno El Único Estado El Conjunto De Los Estados Que Puedo Llegar Por B Desde Sigma Cero Es Sigma Uno Entonces Pero Después Hago Corchete De Sigma Uno Me Da Sigma 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 Transiciones De Sigma Las Transiciones De Sigma Uno O Más Bien Las Transiciones De Sigma Uno Sigma Sigma Dos Las Transiciones De Acá Donde Puedo Ir Haciendo A Desde Este Conjunto Haciendo A Desde Este Conjunto Puedo Ir Sigma To Sigma Para De Contar So Puedo Ir A Sigma 2 De Sigma No Si A Sigma sigma 1, sale una sola A que va a sigma 2. Entonces acá puedo hacer A así. Las B que puedo hacer de acá. De acá puedo hacer B a sigma 1 y nada más. Y hacer B a sigma 1, o sea, estaría obteniendo este conjuntito de acá adentro, sería sigma 1, el singulete sigma 1, cuando le hago corchete me da sigma 1, sigma 2. Entonces estaría haciendo B acá. Bien. Sigma 0, sigma 2. Hagamos primero sigma 2. De sigma 2, ¿a dónde puedo ir haciendo A? A ningún lado. O sea, este conjunto es vacío. Bueno, vacío está acá. Entonces puedo hacer A a vacío. Y lo mismo con B. El conjunto de todos los estados, ¿sí? A los que llego haciendo B desde sigma 2, es vacío. Bueno, vacío. Y desde vacío, siempre las transiciones van a hacer, van todas las transiciones como un estado basura. No hay ningún estado que pueda llegar saliendo de vacío. Y ahora de sigma 0, sigma 2. Bueno, esto es más fácil porque de sigma 2, ya sé que no puedo hacer nada. Y de sigma 0, caigo acá. Por A, por ejemplo. Por A, llego acá. Y por B, llego acá también. Ah, no, perdón. Y por B, y por B llego a, de sigma 0, de sigma 0, haciendo B, llego a sigma 1. Que haciendo corchete, sigma 1, sigma 2. Así que acá tengo así, B. Y finalmente me falta este trío, que es de dónde, a dónde puedo transitar saliendo de algún estado y haciendo A. ¿Sí? Si elijo de punto de partida sigma 0, me da sigma 0 y sigma 2. Y, o sea, y no hay manera de llegar a B, a sigma 1. De ninguna manera puedo llegar haciendo A. O sea, que puedo llegar de acá a sigma 0 y sigma 2 haciendo A. Y haciendo B, desde aquí, puedo llegar a sigma 1 y nada más. Y haciendo el corchete de eso me da sigma 1, sigma 2. Entonces, ese es el automata que obtengo, el automata determinista, que tiene el mismo lenguaje que el automata no determinista que teníamos acá. Hay que notar que esta parte, este estado, no es accesible. El estado sigma 0, sigma 1, sigma 2, no es accesible desde el estado inicial. O sea, no hay forma de llegar acá. Entonces, uno incluso podría borrar esta parte. Al final del procedimiento, borrar esta parte. Y, entonces, este pedazo sería un automata determinista que acepte el mismo lenguaje que el automata no determinista. Bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, el chat no había puesto nada. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Bueno, entonces lo dejamos ahí.